Guitarras de medianoche Que vibran bajo la luna Tan luego que ven las doce Por donde me oigan Siga mi voz Y toque igual que siempre Querido y con sentimiento Y lléneme el pensamiento Poquito a poco de inspiración Porque esta noche de junio Con toda el alma Quiero cantar Debajo de esa ventana Que en otros tiempos Debió llorar Guitarras de medianoche Que siempre que me acompañan La estrella que sale al norte Brilla más fuerte Que el mismo sol Yo quiero Que en esta noche Comprenda Mis sentimientos Y a luego Que de las doce Desgarre notas De mucho amor Porque esta noche de junio Con toda el alma Quiero cantar Debajo de esa ventana Que en otros tiempos Me vio llorar Guitarras De medianoche Guitarras 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 ¿Qué pasa? Gracias.